Pichón Querido Leo Buenas socio, ¿cómo estás? Chao Leo Leo Hola Leo, ¿cómo estás? Dale Leo, hermano Feliz cumpleaños, amigo Acá estaba acordándome del gol ese que hiciste contra el Bayern en la semifinal en el 2015 Como todo el mundo se pensaba que ibas a meter el gol por la izquierda, que bueno, seguro que lo hubieras metido igualmente Cuando agarras la pelota le haces el quiebre ahí a Boateng y bueno Después de tener la sangre fría, que creo que en estos momentos solo tú tienes Tremendo partido, la final de la Champions en Roma, impresionante Y viene el Barzón por la derecha, final de Champions League 2009 en Roma Un buen centro de despeja, el Manchester United, Chávez recupera bien el balón Tíralo, tíralo, tíralo que llega, tíralo que llega Eh, qué buen balón, Leo, 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 Leo Gol, 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 gol ¡Brrrrr! ¡Brrrrr! ¡Oh, increíble! ¡Bien de la cabeza! ¡Bien de la cabeza es fuerte! ¡Hombre, Dios! No sé cómo hiciste para poner el balón del otro lado, ¿no? Y bueno, al final el balón entró y... Estoy aquí acordando del gol que metió contra Biuval Yo estaba del otro lado del campo Y no podía creer lo que has hecho tú Bueno, eres el mejor Y para mí es un honor estar contigo desde el campo Y vivir contigo en momentos especiales ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Fuera de juego! ¡Qué golazo, pichón! ¡Fuera de juego! ¡Clarísimo! ¡Línea! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡30 tacos ya! ¡Madre mía! ¡Casi nada! Lo que yo te diga, al final acabas cogiéndome Y no hablo del significado argentino, ¿eh? Que disfrutes ese día y... Y bueno, también decirte que... Que ya me cansaste Estás... Estás igual que yo Yo sé que te puede parecer mucho 30 Pero te lo juro, te lo juro, te lo prometo No es nada Esto recién empieza Está viejo, ¿eh? 30 años Queremos más goles Por favor Queremos... Disfrutarlo Bueno, al final estoy completo Y yo te estoy pidiendo cosas Sabes que hace 30 años Tempo pasa por troppo que tú te... Imprimes a mí Te quiero mandar un beso grande Y desearte lo mejor en estos 30 años A vos y a toda tu familia Que seas muy feliz Te lo mereces Por la humildad que tenés Porque sos un líder positivo No solo en una cancha Sino en la vida Y eso para mí es lo más importante Para mí, para mi familia Para muchísima gente Ya sabes que no eres solo el mejor jugador del mundo Y de la historia Sino una grandísima persona con un gran corazón Y para mí esto a veces es muchísimo más importante Que las cualidades en el terreno de juego A pasárselo bien con la familia Con los amigos Y a disfrutar muchísimo De 30 años Dale papi Un abrazo muy fuerte Feliz cumpleaños Montro Espero que vamos a vernos pronto Chao crack Un abrazo A preso Chao grande Te mando un abrazo grande Y que vaya bien Felicidades Lo merece todo lo bueno Y bueno crack Un abrazo Te mando un abrazo Pásalo muy bien Sé feliz Y quiero que sepas que te queremos mucho Todos Un abrazo Feliz cumpleaños Que lo pasen grande con tu gente Muchísimas felicidades Te mando un beso enorme Feliz cumpleaños